Como olvidar aquel instante en que te vi por primera vez Te vi y juro que no supe que hacer Y ahora te tengo aquí y me tiembla la voz Para poderte decir que me enamoré de ti Me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti Me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Tal vez pienses que estoy raro contigo Pero es que por más que intento, no lo consigo Encontrar la manera perfecta de decirte lo que siento Fijo flores por viento, te llevará más secretos Y ya no quiero seguir así, sin tenerte y sin poder decir Y el que estoy sintiendo a mi corazón más lindo es que lo detalle, la rosa, los chocolates Que tengo escondidas y en el fondo tú lo sabes Que te amaré en secreto, sé que son tus lejos, no es lo que yo siento Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré y no sé qué hacer Si con solo mirarte, si con solo abrazarte pudieras enterarte Que te amaré en silencio por tanto, tanto tiempo Y ahora quiero que entiendas lo que yo estoy sintiendo Me enamoré de ti Me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti Me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Sonic, el dragón, para guerreros urbanos Quality Produce, Love Secret Music Desde el Alquimis Estudio Con el Alquimosti Gory Ranks, Lexus, César Los del Movimiento Dunkler, desde la Mystic Ocean Sonic Ahora sí